¿No es este el hijo de José? Pero él les respondió Sin duda ustedes me citarán el refrán Médico, cúrate a ti mismo Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaum Después agregó Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías Cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo Y el hambre azotó a todo el país Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una viuda de Zarepta en el país de Sidón También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos fue curado Sino Nahamán el Sirio Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose Lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad Con intención de despeñarlo Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, queridos hermanos, este evangelio tiene mucha tela para cortar Hay muchos detalles que podríamos profundizar Lo primero de ellos es cómo Jesús representa al evangelizador lleno del Espíritu Santo Que llega también a su casa, a su hogar Pero que no pierde de vista ese papel evangelizador y de gracia que tiene con Él En cierta manera, sus conciudadanos Primero tenían prejuicios Empezaron a decir, no es este el hijo de José Y después una manipulación, podríamos decir hasta afectiva De decir, médico, cúrate a ti mismo, muéstranos A ver, haznos las maravillas que hemos escuchado Que has hecho en Cafarnaum Es decir, a veces, sobre todo con los que están más cercanos a nosotros Con nuestra familia, con nuestros amigos Siempre existe esta duda de la experiencia de Dios Sobre todo porque conocen nuestra historia Conocen nuestras debilidades Y a veces se duda mucho del poder de la palabra Entonces, Jesús lleno del Espíritu Santo No entra en este juego ni de la manipulación Ni de defenderse Sino que lleno del Espíritu Santo les anuncia Y simplemente les recuerda que Así como en el tiempo del profeta Elías Y así como en el tiempo del profeta Eliseo Pues los que recibieron la sanación No fueron los propios conciudadanos Sino extranjeros De la misma manera, a veces La gracia de Dios se manifiesta mucho más con las personas Que no conocemos o que no nos conocen Porque estamos mucho más abiertos a la acción de Dios Bueno, es normal también Y escuchamos que a algunos médicos Se les impide tratar a sus propios familiares O familiares directos Y tiene que ver que con los afectos A veces puede afectar el buen juicio Sin embargo, también es importante Poder entender Y aquí ya más allá de nuestra familia Cómo Jesús mantiene la calma La gente enfurecida Lo lleva hasta un risco Lo lleva hasta un lugar escarpado de la colina El monte del precipicio Visitamos en tierra santa En alguna ocasión Siempre depende de los lugares Que se pueden visitar Y es este lugar Y allí Jesús sin miedo a alguno De una vez dice Termina el evangelio diciendo Jesús pasando en medio de ellos Continuó su camino Y es que La presencia de Dios La autoridad que nos viene de Dios Nos da también esta gracia De poder avanzar sin miedo De caminar sin miedo Nos da esta gracia De no tener El temor De que nos despeñen De que nos alejen Sino de decir Esto es lo que el Señor me pide Esto es lo que el Espíritu me pide Y me voy a mantener aquí Porque nuestra vida Está en las manos del Señor Y Él no va a permitir nada Que no convenga Para la mayor gloria de su nombre O para nuestra santificación Así que nuestra confianza Puede estar plena En el Señor Por eso el evangelio empieza diciendo Que todos daban testimonio A favor de Él Y que estaban llenos de admiración Por las palabras de gracia Porque esta es la unción Esta es la gracia de Dios Señor Jesús Hoy nosotros también queremos Escucharte en la Eucaristía dominical Hoy también queremos Escuchar tu palabra Llena de gracia De bondad y de misericordia Y queremos pedirte Señor Que expulses de nosotros Todo espíritu de prejuicio Todo espíritu Señor Que nos lleve A alejarnos De la gracia De conocer verdaderamente A las personas Y de aceptarlas Y de aceptarlas como son Señor expulsa de nosotros También toda manipulación Que nos lleve a tratar De ganar la gracia Cuando sabemos Que la gracia Es gratis Y es gratuita Porque Tú nos la das Señor Fortalece nuestra fe Y nuestra esperanza Y fortalece nuestro amor Para que podamos Aceptar Tu voluntad Para que podamos Abrirnos a Tus maravillas Y a Tus milagros Pero sin la necesidad De forzarlos Sino recibiéndolos Como una bendición Por eso Señor Que Tu bendición Nos acompañe Durante hoy Toda la semana En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Querido hermano Que tengas un hermoso domingo Te recuerdo Que a las once De la mañana Tendremos el Santo Rosario Y la Eucaristía Dominical No te lo pierdas Compártela con nosotros Nos encomendamos A Tus oraciones Y te pedimos también Que ores por nosotros